Hermanita, yo sé que es una lata, ¿eh? ¿Qué? Yo sé que... Pero usted podría pedir un favor. Pídame lo que quieras, ¿no? Yo sé que tenés tu casa, tenés que hacer las cosas. Sí, tranquilo. Pero tú podrías ir donde la negra, quedarte con ella, dormir con ella y cuidarla. ¿No le gustó esa mujer del primer día que la vio? Me siento tan engañada. Ya, negra, por favor. Se casó conmigo amando a otra. No le sigáis dando vueltas al asunto, por favor, negra, porque si no te vais a angustiar mucho más. Es que no puedo. No me lo puedo sacar de la cabeza. Dime algo, Leo. Sí, dime. Tú lo sabías. Tú sabías que tu hermano me engañaba con Emma. Qué sorpresa pasa, pues, oye. Tu casa, pasa. Bueno, supe lo de tu mujer con Antonio. Y que lo subían a Facebook. Ah, no sé. Yo lo supe por otro lado. Vuelan rápido las noticias. Sí. ¿Cómo estáis con todo esto? Bueno, el connudo nunca está muy bien, por favor. Vuela, apuéstele 30. ¿Qué tal? No, 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 no sabes que no, no, no. No, compadre, no apueste nada. Pero Idojo, Custita, si con esta ganáis fijo. No, compadre. Yo no, no, no voy a jugar nunca más. ¿Ya? Ya. Es una broma, te encurao. Oye, vuela. ¿Sabés qué? No me llaméis más, compadre. Ya, chao. Y no se pegaron su buena conversada. Sí. Ya no le preguntaste qué le estaba pasando, por qué lo hizo. ¿Y si hablamos todas esas cosas que se deben hablar en estos momentos? Ya, pero ¿y qué pedí? ¿Qué te dijo? No llegamos a nada, puh viejo. No solvimos nada, no sirvió de nada la conversación. ¿Y no será que en una de esas te mandaste un cagazo por ahí y ella tomó distancia? No, yo no soy el compadre de lo que está pasando, Felipe. Me alegro mucho. Me alegro que le hayas dicho que no a esa apuesta. Bueno, es que tengo que hacerlo, puh, tengo que hacerlo por mí, por mi familia, puh, por mis niños. Muy bien, camarito, ¿ah? Así da gusto, puh. Confía en mí. Cuenta conmigo para lo que sea, puh. Y llámame, revés. Llámame. Te lo harás escuchando. Jolín. Tú lo harás escuchando. Jolín, tú sabes que yo te quiero mucho. Yo también. Sí, me da pena, viste así. Pero ya, ría, ¿ah? Gracias. Ya, jodí, ya, ya se va a solucionar. Sí. Además, que es súper evidente cómo te mira. Todavía te mira con esos ojos, así como de huevo frito, así como baboso, ¿me entendí? Mira, ¿por qué creí sino que nos invitó a su casa, ah? Buena onda, puh. Ay, Dios mío, santo, misericordioso, ¿sabés qué? Tú, como que, no es ni que, no sé, voy a ir a estudiar un diplomado para hacer un poco más paja. No, pues no, pues sobrina, no, pues. No, esta noche es una noche especial. Esta noche nuestros amores nos van a estar esperando, ¿me entendí? Así como va a ser un nuevo ciclo, una nueva etapa, un nuevo proceso. Y para eso, nosotras tenemos que impresionarlo. A ver, a ver. ¡Guau! Oye, oye, pero y usted, ¿quién es usted? ¿Quién es esta chiquilla, Juan Ledy? O sea, que nosotros estábamos esperando unas amigas, pero ya que no llegaron, bueno. Te dije que no te quiero ver, ¿no? Negrita. Ni se te ocurra tocarme. Pero tranquilízate, ya. Sí, a ver, a ver, mire. Venimos con la Vilma porque yo quiero que la Vilma se quede con usted porque yo no quiero que usted duerma sola esta noche. No, 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 no.